estábamos trabajando pero no vamos a hablar de las águilas porque el número mágico del liceo o sea que no tiene bueno y detenerlo y detenerlo que vaya dios mio los grandes antes de ayer los grandes el juego que tenían que ganar las águilas los pierden entonces para venir de pendeja a ganar mañana y se atreven a ganar los dos eso es lo que me va a doler yo mejor prefiero o que clasifiquen o que clasifiquen o que no me pongan a coger lucha mira otra da una encuesta háblame cuando te voy a cortar el pelo oye lo que yo le digo oye lo que yo le digo yo he estado oye yo he estado mirando mirando fotos de actores en diferentes épocas y los tipos con su pelo largo se ven bien el artismo el artismo el artismo el artismo mira ese pelo muertecito que ni se mueve además muerto o que el señor dile que tu tienes un papel y estas centrado en eso en el personaje estamos en el personaje señor y mira deja de gustar repito contigo nos vamos a desgraciar sufriendo oye pero si ellos creen que me van a matar del corazón y tiene toda la razón porque si estoy sufriendo por esas águilas y hay esas águilitas pero se atreven de verdad las águilas a ganar un reggaetón de juego y quedarse a medio juego del liceo a un juego del liceo descalificado o sea tanto nadar en lo hondo para jugar de la orilla no así no o clasifican o que comiencen a perder de ahora no quiero sufrir más pare de sufrir no puedo ya porque es un solo corazón que tengo y las águilas no van a acabar conmigo de por dios óyeme señores cuídense hablamos después la peña del gurú